...verdadero a la esencia de las... ...verdadero a la esencia de las cosas. Se dice que una vez definió esencialmente al hombre, animal bípedo sin plumas. Pero tuvo que cambiar la definición porque Diógenes le arrancó las plumas a una gallina. ¡Ja, saco! A ver, ¿sabéis de dónde viene la expresión amor platónico? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Amor platónico? Tú. De Platón. Quiere decir un... amor ideal. Imposible. Sí, popularmente es eso, pero es...